Sigo aquí Sigo aquí ¿Querés poner el dedo? Sí, cuéntame rápido Bueno, vamos a cantar una canción para empezar el stream A ver No, esa no la conozco Ay, no va tan atrasado Trabajaste el volumen Ay, pusiste los comentarios, qué bueno Sí, ya estaban Siempre estuvieron No, mentira, siempre me dijiste que no te gustaba Siempre estuvieron, las cosas de mucho Lo que pasa es que los segundos se borran Por ejemplo, yo siempre he visto el stream y nunca vi que estuvieron los segundos No, no, mirá ¿Ves? Ahí se borró Ahora me parece Se borraron 15 a 20 segundos Uy, mi tema, ¿no? Te parece un muy buen tema No, 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 no Más 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 Ah, ya estaba Sí, ya estaba No, 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 no No, 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 no Se escucha como si estuviera en 360p Le pego para que se escuche mejor Como me hacían algo Regoilleros No te quedaban No se ve nada. Que sea como algo significativo. ¿Qué cosa? El número o algo así. Ah, mira que lindo. Ah, ¿cómo te sacaste? Bueno, poné, poné, poné. Esperá, loco, poné el coso ahí. Está puesto el string. ¿Estás jodiendo? ¿Te das cuenta que estás jodiendo? Sí, brother. No, como son medio, son muy homosexuales. Cancelado. No sé qué restaba mal. Dije que son muy homosexuales. ¿No es algo más? ¿Viste? Tengo hambre. No. No te falta. No te falta. Un saludo. No te falta. No te falta. No te falta. Bueno Bueno Vamos a empezar el stream porque si no no empezamos más Esa es la canción por la broken hearted que me gusta que me gusta que me gusta ay no me gusta es una pareja, no ha estudiado ¿estudiaste? ¿cómo? ¿cuándo te sacaste? la chorta tenía que rendir geografía para hoy porque tiene materias previas y dijo no, no te manes por el total ya pasa porque envenado tuerto lo hacen pasar a una Ah mira Pero sonreio Entonces dijo bueno, como me hacen pasar una no voy a estudiar ¿Entendés? ¿Y te hicieron pasar? ¿Te hicieron pasar? Ni fui ¿Vos? Yo voy, no me voy a quedar dormiéndonos No me faltas el respeto loco Oh, se retragó el buen show ¿La música se escucha? Voy a borrar todas las alertas y las voy a volver a hacer todas Me voy a rendir gimnasial No Es lo que yo le dije ayer Le dije... La única manera de llevarse a gimnasia es no lleno No lleno Como yo Espero no me van a correr que tengo menos estado físico Y si, obvio Y si no jugaba al fútbol Si, pero seleccionó, dejó No se, tiene mas problema que Si fueron un nuevo lado Ay, gracias Nos vemos Bye bye Te la re buena onda de repente, ¿viste? Nos vemos Bye bye Hasta la próxima No me respondió nada al final ¿Qué es así? No lo entiendo Eh... Estoy buscando para borrar todas las alertas ¿Por? Porque están moviados ¿Y eso lo tenes que haceres así? Lo que me gustaría hacerla ahora ¿Qué pasa? ¿Te aburrís? ¿Qué pasa? En suave Le pongo Necesito que me salga ¿Tú crees lo que te dices? Sí ¿Así nos vemos o así? Porque bueno, así estoy re oscura Y así estoy más bien, más linda No, así como te lo digo No, a ver si le suelo brillo A ver si le suelo brillo, estaba todo suelo ¿Y si mueve la luz? No ¿Un poquito para nosotros? Bueno, vamos a cantar una canción Que dice No, mira, me encanta Gracias A ver, ¿qué otra podemos cantar? Para pasar el tiempo Porque acá estamos como 10 minutos más A ver, ¿qué querés escuchar? No, 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 yo canto ¿Cómo cantabas? Sí, porque no me gusta tu playlist ¿Y esto? Pasa que yo no sé si eso se escucha acá Si se escucha, te dije Ah, porque yo lo compraste Sí, mi amor Ah, bueno, entonces sí Bueno Nos abrochamos los pantalones Y los cinturones Y las camisas Bueno, se traba todo ¿Qué le pasa a esto? Fue de 20 a 19 Y después siguió normal Como que estaba... ¿Qué pasa? No Se queda redor Ven que hice algo porque vi algo Y no, no, no A ver Emparejado como nosotros Empajerado, estaba Nobody, nobody Nobody, nobody Nobody, nobody Nobody, nobody Nobody Error de controlador Error de controlador Bueno, vamos a cantar ahora la canción de María Becerra ¿Qué dice? ¿Querés que te cante mientras voy a arreglar eso? Siga esperando Que suene a su fono Que suena a su fono No hay que ver Aún sabiendo Que yo la quiero Y vos no Baby, esta angustia Pesa como plomo Quiero decirte todo Yeah Él no te mira Como yo lo hago Señal de la vida Por alguna razón No hay que ver Niño, No hay que ver No hay que ver No hay niño O sí Que Bliss ¿Quieres que recibimos algo? ¿Qué chiste? ¿Coestas que recibimos algo? Siga A ver, si tenés para debatir, vamos a debatir. Pero no sé, no sé si te ocurre algo. ¿Viste lo de los incendios corrientes? Sí. ¿Viste que juntó como 100 millones de pesos? 100 millones de pesos juntó. Encima es estúpido. No me gusta como influencer, pero banco. No, sí, no, antes no me gustaba a mí porque... No sé, no me caía bien antes. No, como influencer no lo banco. No, no. ¿Pero eso qué hizo? No, pero igual ya juntó varias... O sea, no es la primera vez que juntó. Sí, es de Azarbo, supuestamente. Yo no sé lo de tanto, pero... Lo hizo varias veces ya. Pero la gente también, es como que... Obvio, la gente es aparte de mí. Está excedente. Pero eso lo... A ver, la cuestión es, ¿eso lo podía hacer cualquier stream? Digo, cualquier influencer. Obvio. O él, porque es él. Y no, obvio. Entonces la gente. Sí, pero también él tiene mérito. Porque a él le donaron, no a otro. Puede ser. Sí, porque también se encargó de buscar y llamar y todo eso. Está bien, está bien. Y dice... Vi un tuit que decía que... Con toda esa plata... Cada argentino puede tener dos millones de pesos. No sé si será real. No te lloraste matemáticas todo el año. No sé, pero yo leí un tuit y leí el like. Cada argentino puede tener dos pesos. No, dos millones de pesos. Segundo, no, cien millones de pesos. ¿Cuánto argentino hay en Argentina? No tengo ni idea. 50, 45. Entonces me remintió y yo leí el like y quedé re burra. Dos pesos debe ser. Por persona. No sé. Yo leí... Dos millones de pesos. O casi todos los argentinos. Bueno, no sé. Yo estadístico. Más burro es el del tuit. No yo. No, burra vos que te lo dijiste y no te diste cuenta que estaba mal. No, pero yo voy a Twitter y no digo... Ay, a ver, voy a hacer la cuenta. No, a mí me gustó y dije el like. Seguro decía dos pesos pero vos no te acordás. No, decía dos millones. ¿Le diste like? Sí. Bueno, lo vamos a buscar. Bueno, vamos a buscar. Ponés la pantalla, ve. No, porque en Twitter puede salir pita y no te van a... No, pero no aparecen tan seguido. A mí nunca me han aparecido. Solamente el de... El del... ¡Gracias! 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 No. No. Igual no estamos hablando nada. Sí. Mirá, sí. Ok. Ahí dice. Es una burra. Ah, ¿era un copy-paste? No, pero todos van a pensar que yo leí like porque sabía que era un copy-paste. Vamos a reaccionar. ¿Qué querés mirar? ¿Body? Sí, dale. No me dañara. 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 ¿Vos decís? Ah, no sé. Bueno, pero no se puede hacer nada sin un stream. Bueno, qué sé yo. No sé. La cara. ¿Vos decís? No. Oh, mirá. Podemos mirar cualquier otra cosa. ¡Mierda, eh! Pará. Estuvo Buddy con Susana Jiménez. Sabés, Will. ¿Se escucha en él, sí? El famosísimo pastelero mundialmente conocido por su programa K-Boss nos visita hoy Buddy Balastro. What the fuck? ¿Cuándo Argentina traía gente internacional? ¿No se ha que ponerle la cámara del otro lado? Sí. Ponlela. Gracias. Para reaccionar. Tengo que buscar alguna. Quizá. Ahí está. A ver. ¿Quieres ver si se escucha? Sí, como se da otra cámara. No se escucha. Vale, ponéla a su teigo. Vamos. No se escucha. No se escucha. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Bueno, eh. Se escucha muy feo, pero bueno. ¿Y si le bajaste todo el volumen? No, se lo subí todo. Subí todo. Se escucha bien, amor. Ah, bueno. ¿O no? ¿Sí? Uy. Si toqué F9, ella me metía la string, ¿sabía? Ah, no. Si lo tocó por haciendo en algún momento, bueno, está ahí a ver uno. Creo que toqué este igual. ¿Y si me quedé en español o no? Sí, un poco. Un poco. Un poco. ¿El raro argentino? Todos cuando hablan en... Ay, no puedo poner pausa. Sí, claro. Todos cuando hablan en inglés y quieren decir que hablan poco español dicen poquito o poco. Sí, sí, sí. ¿Viste? Pero a él se le salió re-italiano. Sí. Pero no hay italiano. ¿O sí? No. Yo soy, New Jersey. New Jersey. ¿Qué lejos? Muy, muy cerca. Y es fabulosamente. Muy cerca. Y si empezaste a hablar de qué edad. ¿A qué edad empezó a hacer a cocinar? I started cooking and baking when I was about 11 years old. A los 11, me avisó porque alguien quiere ser así una estrella mundial. Pues se ha dado mucha boca de la tierra. A los 12 años empezó a hacer tortas. ¿Qué? ¿Qué es así el chiste? Cuando alguien habla en inglés, alguien me traduce su boca. Ah. El primer cake que he hecho fue para mi mamá. Ay, no. ¿Para mi mamá? Ah. Ah, muy contento. Lucio. Ah. Ay, mira la torta que hizo. Alta torta. Ay, hizo varias. Comete yo. Y yo sé que te gustan tus zapatos, ¿verdad? Mira eso. Este es mi zapato verdadero, ¿no? Uh-huh. Mira cómo lo hizo. Uh-huh. Oh my God. ¿Vos decís que es la torta real o son maquetas? Sí, es todo real, amor. Porque dice que por ahí agarran el tergopor y lo decoran con... ¿Tergopor? ¿Tergopor se dice? ¿Tergopor? ¿Tergopor? ¿Tergopor se dice? Con R al final. Por favor. Telgopor, no tergopor. Ah, bueno, pero con R al final. Porque vos decís telgopor. Telgopor o telgopor. Vos decías tergopol. No, he oído tergopol. Telgopor. Vos decías... Al polistireno. Vos decías tergopol. Y yo dije telgopor. Telgopor o telgopor. ¿Eh? Telgopor o telgopor, ¿eh? Está re mal. No porquerías acá. Telgopor. Eso le voy a decir telgopor. ¿Eh? Telgopor. Es telgopor eso. No se puede querer. Es un dios. Lo quería agarrar. Todas son cortas, chicos. ¡Sí! 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 ¡ têmela porque estábamos. En abiertos, Wow. Mira, no. ¡M 태! ¡Por supuesto! Ahora... Siempre había sí. ¡Chau es muy grande! Las personas le venían Ah... Ay, no escucharán ¿Se puede subir un poquito más esto? Así que les agradezco mucho O de ahí Mira el abelisco Mi amor, es divino, eh Pero ¿qué es esto? Trucha de río negro Cierra de Córdoba Ombú Ombú de Buenos Aires O de la Pampa Ombú de Buenos Aires o de la Pampa Espanadas Te gusta Te gusta Te gusta ¿Viste lo que hizo? Hizo 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 y bueno me salio un macho tingui pero oh my god no no, no 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 creo que tienes que colocarlo es otra flor! es otra flor ¡Me da miedo! ¿Te da miedito? ¡Me da miedo! ¿Te acordás de este partido? ¡Dale, dale! ¡2018, amor! ¡Viene los argentinos! ¡Estaban re locos! ¡Dale, Messi! ¡Es de ahí estará Messi Intipatria! ¡No sé, pero no me acuerdo! ¡Messi Intipatria! ¡Cero himno! ¡Full enojado con San Paoli! ¡Suelto, Lionel Messi! ¡Los once nuestros! ¡No me acuerdo! ¡Acá perdimos! Sí, 4-3 ¡Alto partido! ¡Claro, sí me imagino! Encima ahí estaba toda la broma estampadola y se habían pegado y todo y seguro fue todo verdad porque... ¡Mamba! ¡Qué sencillo bueno! ¡Nas ganas de cobrar los patates! ¡Ya tengo una ganas de cobrar! ¡Ah! Sí, esto puede ser que Mbappé acá era nuevito No, tenía 20 años, 19 años Pero que él recién empezaba No, tenía años yo jugando ¡Ay! ¿Dónde era? Pará ¿Dónde era que él era nuevo y salió campeón? ¿En el PSG? Ah, claro Que era como que recién entraba él Sí, jugó el primer año y ya salió ¡Claro, claro! ¿Venga acá? Uff, sí, cuando lo partió tiro en el sitio libre Pogba me cagué todo ¡Madre mía! ¡Alto! ¡Golazo! Era un golazo al ángulo de entrada Uh, mirá esto Uh, chao Fue a correr rapidísima Encima le pegó cuando ya estaba dentro del área Eso medio bronca Claro Claro Eso me lo dejó bien a mano Fue a loco Claro, no tenía que ver a ti Lo regarraba, loco Yo no me acuerdo de esto ¿No te acordás de esto? No No, no me acuerdo Me acuerdo más del todo de 2014 Sí me recuerdo esto todo Me acuerdo de una banda Mira, fue alto partido O sea, yo sé que todos nos quedaron por perdido ¿Entendés? Claro, claro Y sí, porque 4-3 Porque encima de que Argentina venía mal con San Paolo Y todo eso ¿Otro penal? ¿Otro penal? No, fuera corto Ah Tipo, lo que pasó es que ya nos daban por perdido Nosotros con el rol de caballero y todo eso, ¿te acordás? Mira cómo nos putea Sí, hijo de puta Tanto se va a tirar Una bronca tenías O sea, ya nos daban por perdido todo Una bronca Tipo, la situación fue Fue errar Argentina Fue todo como todo contra Argentina Entonces, ¿viste? Como que Que dicen que cuando la selección está como en contra de todo Se re agranda, ¿viste? Fue algo, una bronca Seguro cuando vea el gol de Cosa Te va a acordar No, no me voy a acordar 4-3 en este partido ¿En serio no te acordás nada? No me acuerdo O sea, que lo vi, estoy segura Porque se miró todos los partidos Bueno 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 ¿Qué mano que? Bueno Bueno Uy, cómo me pegó Levanta para el papé Las pelotas de... ¿Cómo le cuenta Argentina? La idea de Leonel, ¿lo me pese? Se ve dónde quedó largo Sacó ¿Aquíne para el papé? Allí está el papé Denario, el papé enganchó Marca Pú Una máquina, papé 3-3 Nooo, ¿dónde haces yo? Está perdido A ver Mmm Sí Y en el centro de Paz del Río Y lo que le falta Alguna pared, algún engaño Vamos Messi Mete el pase para Mavón Llega a fondo Mavón Mete el centro Espera de María Pavar, Samantha Prensia Griezmann Pavar Picasinu Viene el centro Hicieron todo en el segundo Hicieron todo en el segundo tiempo Todos los otros goles No Corrió la traza Y busca hasta Mendy Pavón, Pavón con Vanega Vanega para Angelito Pilar de Ángel Marío Qué burazo, loco Sí, mal Yo creo que grité ese gol Salía y gritaba afuera Toda una bronca tenía Jajaja Jajaja ¿Qué es? ¡Argentino! ¡Ángel Di María! ¡Fuiste vos, ángel! Di María bajó del cielo el ángel El ángel celeste y blanco Solamente un zapallazo Una pelota parada para este momento de tanta dificultad Tish Bajo Adentro El Diego Fuerte, sí Me quedó re fuerte ¿Y en qué partido era que Diego estaba así? Se puso así como rojito Ah, pero contra mi jele creo Que le daba el rayo de sol Sí, rogó el acero Sí, rogó el acero Ahí se picó el partido, ¿sabés cómo? Qué mala gente, ¿sabés qué? Re fórica en un mundial Pica a Messi, déjela ¡Vine para Messi, saca otra! Hay de los dos De los dos Claro, eh Encima en Europa Encima ganó un montón de argentinos Mirá Sí, un montón En Rusia estaba Espacio Lo sacó el rojo porque estaba en el estado cero ¡Ey, ey, ey, ey! La concha de tu madre lo pavar Encima pavar ¡Ey, lo rega, rega! Bueno, después te... Capaz que no te acordaba acá, pero después te muestro ¡Ey, no sobró todo! ¡Le queda Messi! ¡Va Messi! ¡Le pico Messi! ¡Uuuuuh! ¡Qué lindo! Encima Íbamos ganando, ¿entendés? No tiene sentido Claro, claro Contra Francia, ¿entendés? Que después salió campeón del mundo Ey, no, era emérito de Messi ese No, pero fue gol de mercado, Silva Se acaba de ver que era así Estaba ahí re... re solo encima ¡Argentina, Argentina! Encima al final del partido casi lo ganamos Casi lo empatamos, Diva Re ilusionado todo Este sin ninguna duda fue el mejor partido del mundial Sin ninguna duda Después creo que hay una de sucia contra Francia Que también está bueno, pero... Pero fue un partidazo No fue muy bueno No fue muy bueno el mundial Chau, atendelo Falta Falta contra Mbappé Arranca otro partido Ariel ahora, eh Están decisivos Va Mbappé Viene el centro, saca Bacirano Mente Bacirano, corre Pabón Pica Griezmann Esto será de Armane Mbappé, 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 Mbappé Estaban no parando atacados Se quedan bien para el rebote de Di María Falta 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 El que estaba ahí Ese ¿El arquero? No, ese Griezmann, Facio y Armani Ah bueno, el arquero, Facio lo mejor Este fue el gol del mundial Fua, loco Fue una asquerosidad fue No hizo un gol en toda su carrera Viene y nos hace un gol de volea del borde del área En un mundial No, es increíble De primera le pega encima Mira el efecto que hace la pelota No tiene sentido el efecto de que hace la pelota, mirá A ver si lo muestran de otra Es increíble el gol de la pelota Si lo muestran de otra Si No, no Este creo que no Si, este me va La pelota va siendo así para atrás, entiendes? Claro No, es increíble esos efectos Ya no me han parado todo ¿Y hasta donde llegó Francia? Salí campeón, te dije ¡Ay! Si, cierto Se recordaba Y también nosotros dimos demasiado Dimos demasiado nosotros Para lo que éramos Si era Argentina bien parado Pero ahora está mucho mejor Argentina? Si Si Diez mil veces mejor Ahí estaba hecha pedazo El dívoro saca eso O no Lo pasó entre la pierna y la mano Una mala suerte Igual se la llevó re bien ahí Me acuerdo Me acuerdo de los penales que había en algún momento Y me dan unos nervios Porque como... No, no, no Messi Enojado Lionel Messi Messi ya cuando se enoja Se pone animado Se re calienta mal Y se juega re bien Presiona Messi la salida a Conorys Aquí la va dominando Kanté Presionaba bueno Kanté para Griezmann Matuidi Uuuu Ataca Hizo tres goles en Mappendene Se llevó la pelota Reservado Sánchez Ah, no, hizo dos Dos Sánchez Debecho tres Solo un milagro Nos va a dar vida en el Mundial Mbappé pone cuarto Francia cuatro La Argentina dos A los veinti minutos del segundo tiempo Mbappé lo corre hoy Imposibles respiraciones Defendiendo así Ya, defendía muy mal Muy poca confianza El técnico era un desastre Y si llegan cuatro Como que... Si, pero... El equipo no paraba de esforzarse, ¿no? Chiru Chiru es muy malo No me gusta a mí Equipo un Higuaín Juega, pero... No Si, además si es estilo Higuaín Ya nos estamos cayendo los re pedazos De si que hicieron uno más, por lo menos Si, pero... Se pica el partido al final Se pica muchísimo el partido Encima entra el Kun Todo Tipo, se pudre todo al final Parece que lo estamos por empatar y todo Pica Griezmann Pica Griezmann Pica Griezmann La tira larga al Kun Agüero No llega el Kun En cara a Lionel Sigue Messi Abrió muy bueno para... Mesa 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 Me hace B Ann Ay, le peor a la derecha Si Al final le pega amazed El jugulazo que hace sol Hacia haciaâtel Al final me queda azul Embar Alcohol La gran figura del Bak When Espada H tapa Mesa No para de intentar, ¿entiendes? O sea, imagínate eso ahora, con el equipo que tenemos Pasan estas cosas en los Mundiales, ¿pueden salir las cosas bien o mal? Acá salieron las cosas demasiado bien Minuto 92 Mirá el agüero con la guioncita toda rota Ya están todos resacados No, no, no Lo da la vida final Último 120 segundos Imagínate pensar que pasa uno en 120 segundos Mirá Uy, Dios mío Mirá, mirá Mirá, te quiero mostrar algo Algo que dijeron los jugadores de esta jugada A ver si lo puedo poner más lento No, esto es más rápido Mirá, si la tocaba Si la agarraba este de acá La metía Pero la toca este ¿Ves? Venías de cabeza fácil Lo hacía Pero la toca a Di María ahí Mirá Este Lo hacía Estabas 100% seguro Tuvimos suerte Esa es la palabra indicada Bueno Bueno Mirá Este partido ¿Te molesta venir a un partido? Tipo, resumen Un clásico del DJ 7 del Barça Lo caer en la piña a Messi ¿Sabes como lo caer en una trompada a todo el partido? ¿Si? Si, mirá Perro Perro Shhh, callate A ver si lo muestro Mirá Uuuu Encima Casemiro una gana El de pegarle tiene Casemiro a Messi Ese no lo aguanto, te juro que no lo aguanto Tengo una bronca Esta otra vez, mirá Messi con 6 años menos Messi con 29 años, osea Los ojo golpeados ya tenía No, 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 no ¡Atención! ¡Atención! ¡Que tiene un golpe tremendo en la cara! ¡Mantelto! ¡Suscríbete al pomerjo! ¡Que tiene sangre en el rostro! ¡Ahí se está disculpando! ¡Ay, Dios! ¡El rostro tenemos jugada 3-2! ¡Uff! ¡Alto jodazo! ¡Se comió! ¡De cura en el codo! Yo después jugó con un... con un trapo en la boca, Messi, todo... Porque le he hecho... se había hecho rima la boca de sangre... ¡Ve está mirando! ¿Ves? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete al campeonato 18 para que termine el encuentro! ¡Madeu! ¡Mirá, mirá! ¡Se retraba, loco! ¡Uh! ¿Sabés lo ya en... ya? ¡Lo rompe todo! ¿Una bronca le tenía? Sí, Ramos le tiene una bronca a Messi... O sea, vos considerás que si tiene los dos pies en el suelo, lo quiebra. Literalmente lo quiebra. Porque no... Si... no... Si tiene una pierna, perdón. O sea, viste cuando se apoyan en la pierna. Si le dan la pierna, apoyo, eso quiero decir. Claro. La quiebra, seguro. Pero 100% seguro. Ay, ¿te imaginás sin Messi? Con la fuerza que viene, lo quiebra. Por eso es... Por eso podría ser trínicamente roja. Nada más, es muy bueno atacando. Súper infravalorado. Fuera. Alta Nicarvajal para James. James que busca un disparo. Ahí lo está. Las manos de... Un palmarcero que se... Este es James colombiano. Este de aquí es James Rodríguez. ¿Qué pasa? Vamos a matar. El Real Madrid. James Rodríguez. Que prácticamente han tenido protagonismo pequeñísimo a lo largo de toda la vuelta. Acaban de empatar el partido con 10 jugadores. El Real Madrid. ¿A dónde le pasa la pelada acá? Es un encuentro que tiene... Pero ya lo viste al último momento. Y la... Amén. A ver luego. Ver. La pelada para el Barcelona. ¿Quién sabe si será la última del partido? Va a sacar desde el costado del Barcelona. Ahí está para recibir Sergi. Sergi Roberto. Llenar Piqué. Sergi Burkés. Sergi Roberto. Se va en velocidad. No puede Luka Modric. Encara Marcelo. No puede Entonez. Sigue con todo. Se va poniendo todo. Mucha velocidad. Tiene el ataque. Abre para André Gómez. Métame el paso a Carvajal. Va a llegar la ayuda. Toma. Punto delegativo. ¡GOOOOOO! 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 ¡GOL DE LEO MESIS! 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 No, no, vamos, se adelantó Ahora el Barcelona que se la camiseta Así está el árbitro Voy a decir por respeto porque me remolesta ¿Qué es esto? A ver, te quiero mostrar otro ¿Te molesta si te muestro esto? Porque tenés pinta de estar re aburriendo No me molesta, pero no es mi zona Me quedo ahí mirando tranqui Bueno, yo te muestro Mientras no te moleste Perdieron 4-0 en el partido de ida El Barça 4-0, era partido de vuelta ¿Entendés? Bueno, vamos a poner otra cosa Vamos a poner algo más entretenido Este vamos a poner Este Se traba mucho ¿Te sirve? O perfecto Señor, sí, señores Tenés sorbetito Vamos a volver a verte Argentina Rando final tiempo No lo voy 15-15 Es un amigo, güey ¿Qué es esto? Se cae esto la concha de ti madre ¿Qué pones? ¿Vos qué crees? ¿Que corte el stream? Hoy tu primo me hizo A ver claridad ¿Qué te dijo? No, puso en la historia un video De cada piso Y puso un video Y... Este... Esto No sé... ¿Querés que reaccionemos a algo? Sí ¿O querés que debatamos sobre algún video? Lo que vos quieras Debatir un poco más Podemos... Podés tirar alguna idea ¿Te parece? Sí, ya tiré ¿Cómo qué? No, te gusta lo de Buddy Lo de Buddy ¿Pero qué podemos debatir? No, bueno, pero reaccionamos Si no estamos viendo nada Bueno Es porque yo soy... Sí, me doy cuenta Por eso te pedí un poco de... Una... No vamos a mostrar la marca Algo Bueno, grito Muy bien Tira ¿Qué por ti? Bien Trabajo en la Universidad de Shenandoah Una universidad privada pequeña Tenemos un votatorio Y en los últimos cuatro años Hemos re... No se puede ser votos Sí, muy molesto Esta fiesta Es una celebración Por haber completado la meta De la recaudación Y comprado todos los piados Y queremos que los donantes Vean lo agradecidos Que están los estudiantes Por tener sus manos ¿No te gusta? Es chulo Pero... ¿Un pastel piano tamaño real? Próbalo ¿Un pastel piano tamaño real? ¿Crees que puedes hacerlo? Un piano es grande Sí, es una gran fiesta En total, ¿para cuántas personas será? Como... 700 ¿Personas? 700 ¿Y en qué lugar va a ser la fiesta? En Winchester, Virginia ¿Puedo ser una hormiga? ¿O... Real... ¿Un piano tamaño real? ¡Liz! Parece que tenemos... ¿Qué es esta semana? ¿Qué no lo robamos? Muy bien Sí, tráeme comida Me va a traer comida Me va a traer comida Vamos a cambiar esto Porque no me gusta A ver Vamos a poner un video Entretenido del... ¿Va de visita? No ¿Pastel colombiano? ¿Café? Ah, este lo vi Pero lo vi ¿Los pasteles más grandes de la temporada? Los mejores y peores al final Ah, este ya lo vimos el otro día Está bueno Está bueno A ver Vamos a ver este ¿Quieres mirar esto? Me molesta que se escuche mal Sí, a mí también me molesta mucho No, no, no se puede No, 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 no La temporada de bodas comenzó y hay 45 pasteles de boda para este fin de semana Son muchos pasteles Para hacer un pastel de bodas se necesita mucha dedicación y también mucho tiempo personal Yo no soy el único que trabaja Todos deben estar organizados para hacer las órdenes a tiempo Si no tienen idea de lo que se nos acerca Los pedidos llegarán uno tras otro Tenemos que estar preparados para hacer un pastel a la vez De no ser así, estaremos en problemas Vamos a bajar Además, los pasteles de bodas Tenemos que hacer un pastel especial Para un que entrega no se le puede decir que no Entonces, ¿cuál es no? Tiene un cuadro Uno de los integrales del club será nominado hombre del año Y queremos decir que no Tiene un cuadro de él Entonces, ¿cuál es la ocasión? Uno de los integrantes del club será nominado hombre del año Y queremos un pastel especial en su honor ¿Cómo llegó este nombre a hombre del año? Re de plata, ¿viste? Por nuestro club, ayudó a la comunidad y cosas así Es el jefe O sea, como que de re Quiero un pastel grande, inspirado en un casino como una rueda de ruleta Debe ser auténtico Los números deben estar ordenados y en secuencia Quiero que se vea tan real Quiero que se vea tan real Quiero que se vea tan real Quiero que sea igual a... ¿A cuánto la gana de él? Sí, man Vamos a dormir No sé, vamos a hacer algo entretenido Vamos a hablar de algo, vamos a debatir de él Vamos a debatir de él Pero no sé, vos ¿Vos te propongo algo? ¿Tenés hambre? Sí ¿Qué? ¿Me rendemos ahora? Dale ¿Vamos a hacer una merienda? Sí Venimos y charlamos de algo así que recuperamos energía también Sí, porque la verdad es como que... Lo dejo que me... Me bajo toda la energía Pero no cortes No, no voy a cortar Pone... 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 voy a bajar el volumen al al de stream esto sobre este es muy peligroso ¿le bajaste? sacáselo sacale el sonido yo lo saqué como si fuera fácil dominar mi sentir y saber si te vas ¿la me temo a ver? a re borré stream y abrí yo solo pero porque no era mi suena al fútbol era como me pongo a meter en el fútbol me va a acabar puedo afundir cualquier cosa lo que acabas de decir ¿por? ¿por? ¿qué hora se da? no, estoy haciendo cara no, otra vez pone... algo para ver un delito o algo así tengo una idea vamos a poner esas preguntas de cultura general y las tenemos que responder te acordás que no sé si era con vos pero hay un canal que hace preguntas así de cultura general y así como opciones y vos tenés que ir respondiendo ¿cultura general? ¿cómo que? ¿esto? sí pone ese pongo o este ¿ya lo viste? no, no sé pero has querido poner a prueba tus conocimientos lamentablemente bueno, dale no, mira este no te da opción como el otro te reto te reto a superar este desafío solo tendrás tres uno después uno no la ve ¿qué no va a hacer? ¿qué no va a hacer? un una taza donde me hice café y te oro te dijo lavalo y bueno no te puso y la foto de la taza bueno en verdad estas 100 preguntas de cultura general ¿crees poder hacerlo? entonces quédate hasta el final del video para descubrirlo ahora sí comence uno ¿cómo se llama la nación más pequeña del mundo? no, no pone ese que te da las cosas bien buena suerte pregunta número uno ¿cuál es el mayor de los instrumentos de viento metal? trompa corneta tuba o helicón la tuba la tuba pregunta número dos no te ves ¿cuál de estos no es un defecto de vista? hipermetetropía astigmatismo hipoxia hipoxia o hipoxia ay no me copié todo me estás recopiando hipoxia no sabe nada hipoxia no sé nada si le pega porque lo digo yo primero bueno ahora digo yo primero pregunta número tres ¿cuál es el nombre de este país? república de macedonia isla salomón kirguistán olivia macedonia oh libia libia si sabía pregunta número cuatro ¿qué articulación se encuentra entre el pémur y la tibia rodilla codo tobillo o cadera el tobillo la rodilla ¿no estás jodiendo? no sé yo de que cualquiera amor ¿cómo estás jodiendo? pregunta números ¿cómo estás jodiendo? el pémur este ¿no es esto el tobillo? en serio adicto de tobillo pero no me doy cuenta que es un pémur ¿esto es el tobillo amor? el tobillo es esto ¿qué pibis? esto esto es la canilla pero este es el tobillo ¿qué es lo que se toca cuando es el tobillo? este es el tobillo este no me va a decir a mí ¿cuál es el tobillo? ¿ves? el tobillo es esto esto el tobillo este redondo bueno que es este cualquiera no vos bueno yo es el rodillo y le pegué un buflete cualquiera ella mía tres a tres amor ¿cuál de estos es un atractivo distintivo de la ciudad de las Vegas? casinos pistas de esquí montañas playas o casinos a montaña casinos ¿el que matamos la contamos o no? obvio otra cuatro vamos voy a contar lo suyo bueno pregunta número seis ¿cuál de estos países tiene una capital que termina con la letra S? Alemania México Francia o Pakistán Francia Francia no vale que me copie todo lo que te digo Francia no sabe nada Francia Pregunta Pregunta número siete Dale, dale, dale ¿qué país es el mayor consumidor de petróleo mundial? Estados Unidos China Rusia o la India idea Pregunta número ocho Pregunta número ¿qué pasa si la tica si la tica se hizo o no se Gracias por ver el video